Cuba, un país exquisito de cultura, folclor, maravillas naturales, país donde su gente a pesar de los pesares, una sonrisa es la nota tónica del día, donde la gente vive sus vidas anhelando prometidos mañanas, soñando, pero también practicando el orgullo de su cultura y raíces, de sus tradiciones y religiones, palomonte, santería, espiritismo, es la sazón e ingrediente secreto que a esta maravillosa isla en herencia confía a sus hijos el legado ancestral de sus espíritus. Inés Márquez Aldama, heredera de una ancestral tradición que contiene secretos, tanto de origen yoruba como de origen bantú. Yo como esto es una religión de atrás, es mi mayoría, yo seguí esas tradiciones. Y este San Lázaro, que es africano, africano, o sea que ya tiene muchas, muchas generaciones en su familia. Sí. Y teniendo un tiempo aproximado, más o menos, qué cantidad de años. Muchachos, oiga, oiga, yo nací, eso estaba ahí, imagínense, yo tengo 82 años. Eso debe tener 300 años. No, lo menos. En este caso, tengo entendido también, señora Inés, que es usted la heredera de este fundamento también bastante ancestral y que prácticamente usted es la única que lo atiende. Sí, prenda la prenda y San Lázaro. Y San Lázaro y San Lázaro. De que los médicos ya no cuenten con esa persona, de que a esa persona los médicos llegaron y le dijeron a los familiares, ya esperen lo que vos porque lo que le quede es joderse. Y que tú le digas no, porque la prenda tu día dice que no. Y el público le dice, vamos a trabajar en base a eso. Y que tú lo saques en el séptimo día o veintiún días, que es lo más que da una prenda, te lo saques en el hospital caminando por sus pies. ¿Cómo hacías este veintiún días hacer lo máximo que da? Sí, veintiún días. Veintiún días es lo máximo que da la prenda. ¿Cómo de tiempo para resolver un problema? Para resolver el problema. En veintiún días. ¿Tú le pides prueba a tu prenda? O ponerte un ejemplo. Y en veintiún días ya te da la prueba. Ya, eso es cuando se demora. El testimonio mío no es de mucha gravedad, ¿no? Pero sí, el viejo ese me llevó a su casa, me atendió a la mujer en la casa y después me sacó para él. Vamos, ¿cómo va a ver otra vez? Ese que está ahí, es con la enfermedad y esas cosas. Yo me enfermé, fue una locura que veis. Fui a parar al hospital. No había cama. Yo estaba tirado ahí en el pasillo. Ahí está mi padrino. A punto de decir. A punto de irme. Estaba ahí. Y hablé por lo que me dio el viejo. A los cubanos. Ve a la doctora a las ocho de la noche. No, mañana para el quirófano. Así. Y me dijo, guau. Yo confío en el viejo. El viejo me dijo que no, y no. Que no me van a picar. Y el día que mi padrino iba a volver a ir. Le dije, oye. Ya, ya, ya. Yo estoy en camino. Ya, ya. Siete días. Ya. Eso sí, lo confío. Yo mismo. No, nadie que... Y actualmente en ese fundamento que usted tiene, señor Ainés, ¿se hace algún tipo de consagración o ya solamente se le tiene? Ahí se ha hecho, o sea, ahí se ha conservado cinco personas hace ocho años. Ahí lo que la ceremonia que se hace, que yo conozco, es la de santo. Porque está la ceremonia, la prenda. Cuando eso le voy a decir una palabra. Yo estoy reconocida en Matanza. Cuando eso amengó, el otro un señor de color. Que una pila de personas que había. Yo sí estoy firmada en papeles en Matanza. Inés Marque Adán. Y usted no conoció a Chochangún. Cómo no, hijo. A mí, tú más. Mire, mi abuela se llamaba Edemida Marque, la que se tiraba del puente de Tidre. Sí. Que había que jugarle un tambor pesado para subirla para arriba. Ah, sí señor, cómo no. Y mi tía, la hermana y mi papá, tenía yemayá hecho. Está, por el estilo. Mi papá tenía ogún hecho, no tenía santo, pero le daba un ogún que había que respetarlo. Ese hombre cogía la doma y se la tiraba arriba. Por ejemplo, cuando la gente se montaba allá en la colonia, que se metían en el río. Y que sacaban dinero y todo. Sí, eso. Del fondo del río, cómo no. Eso es lo que le estaba buscando, que usted le hable de eso. Esa era la colonia. Cuando eso que empezaban a cantar y eso, no sé, salía, no, para el río. Y canta, y canta, y canta, y canta, y eso salía del río. Cuando venían de allá del río, lo que ellos traían, del fondo, eso. Del río, traían muchas cosas. Traían piezas, traían dinero. Bueno, y se sabe una cosa que yo traí. Para ir para donde estaba conde. Que de eso el conde debe tener ahí nada. A eso. Y lo más bonito, que iban secos. Y se tiraban en el charco hondo, nadaban y todo, traían todas esas cosas y llegaban secos a la casa. Traían muchas cosas de fondo, desde el río sí traían muchas cosas. Traían piedras, traían dinero, no sé de dónde lo sacaban. Todas esas cosas ellos lo traían. Ahí es cuando estaba conde. Sí, cuando aquí era el reloj real de plata. Eso era cuando era en esos tiempos. El peso de plata. Y llegaban y lo ponían ahí adentro del fundamento. Sí, cuando tenía todo eso ahí. O sea que el conde Jaruco, además del muerto que es el dueño, en este caso Petrona, tiene otros más espíritus de aquel entonces ahí adentro también, ¿no? Cómo no. Sí, claro. Todo eso lo que nosotros estábamos hablando. Todos esos nombres están ahí. Y otro porque se ha quedado en el pozo. Allá. Un pozo que hay que todo eso, cuando no pudieron meterlo ahí, no sé cómo fue, lo echaron en el pozo. Que ese pozo cuando se le da comida a él aquí, todo lo que queda, cualquier cosa de eso, hay que llevarlo para allí y echárselo a ellos. Un pozo que hay en la colonia. Donde vivían antes. Donde vivían antes de eso. Nosotros vivíamos antes. Ese pozo hay que dejarlo. Cuando se le da comida aquí, hay que darle comida a ellos allá también. De alguna forma ellos siguen también ahí arriesgados a esa tierra, ¿no? Sí, como no a esa tierra de ellos. Ese es de Conde Haru. ¿Y quién era su papá? Mosquito. Ah, usted es Maritoni. Victorino Mosquito. Era mi abuelo. Tenía... Tenía unos... Se te raya a Guantaguerra. Y era muy famoso. Fernando Fonso también. Usted no conoció a Fernando, ¿no? No, Fernando Fonso. También le daba un abuelo que había que decirle a usted. Si le voy a dar los presentes. Sí, señor. No, de mi familia todo el mundo no se puede rayar. Ah, tienen... Es decir, investigan primero si se puede o no se puede. Lo que tenemos es que es la envidia. Y entonces ahí, si tú das un cajón, yo lo quiero dar en el mismo día. Si eso es una competencia. Sí, señor. No sé. Yo le decía a la gente, a mí no me... Mi abuela, a mí no me gusta competir con nadie. Te voy a meter. Digo, no, no. Y entonces decía ella que me daban una cosa. Me daban una cosa. Entonces, como ellos entendían, ellos fueron... Y lo mío ya era una herencia. Porque por parte del padre, mi abuela tenía santos hechos. Por aquí, por mi mamá, también tenía parte de mi familia santos hechos. Mi tío Jesús, ese que yo te digo, tenía prenda también. Estaba rayado. No, yo le voy a decir una cosa. Fíjense que yo estoy sentado aquí y yo estoy alisado. La gente no quiere creer. No es el momento que tú tienes que montar el pírico. Ni tienes que montar el santo. Yo veo las cosas venir de lejos. Yo me siento ahí hay veces. Yo hasta cierro los ojos por no ver las cosas. Cada día yo estaba sentado ahí mismo en la sala. Dice, mi hija, tú estás durmiendo. Digo, no, yo no estoy durmiendo. Y yo estaba mirando cosas que yo no... Digo, cosas que yo no tengo que ver. Digo, me la ponen así para que yo la vea. Y me decía una vieja, una vieja prilleta, me decía. Tú tienes una mala maña. Digo, porque... Porque usted se traga las cosas y no las dice. Digo, pues me la voy a decir. Dice las cosas y no las hace. El espiritismo de nosotros, de las llaves de personas mayores, no es igual que el de ahora. Porque el de antes, cuando existía un, ¿cómo se llama? Un, que venía un ser y hablaba, había que ponerle asunto a lo que decía. Había que ser espiritistas. Ser espiritistas para poder trabajar con los jerarcas, con los que sabían de espiritismo. Tenía que saber. Si no, no funcionaba. Porque ahora los muchachos tienen mucha tecnología, mucha desarrollo, pero se olvidan del pasado. Con los que se heredaron de los mayores. Ya eso ha mermado mucho. La esencia del espiritismo ya no es la misma. El desarrollo trae consecuencias de internet. Las personas piensan que saben mucho. Y al contrario, que contra más sabe, menos sabe. Porque en el espiritismo no es saber, sino es decir bien las cosas. Para que puedas tener un desarrollo, una lucidez y un prestigio. El prestigio se lo gana usted con las cosas que hay que decir en el momento. Y la evolución de la vida da eso. Saber las cosas que se hacen. Por ejemplo, a mí me da espíritu desde hace 40 años. Y vayan, la señora hace en el sueño anoche me regañó duro. Y yo no estaba durmiendo. Yo estaba fíjate que yo estaba de medio lado. Me vide a boca arriba. Y ahí era más seguida las cosas. Más seguida las cosas. Me vide por un lado. Digo, ya está bueno ya de estar tanto vuelo que uno no tiene que ver. Fíjese que hay veces y no puedo mirar a mi pasillero. Yo, lo mío está el tiempo con la guardia. A ver, sí, a veces me he ido como todo el mundo. Pero si usted sabe una cosa, usted no lo puede hacer. Y esta es así la vida. Por herencia de sus ancestros. Señora Inés, otra pregunta acerca de la prenda. Esa prenda que pertenece a su familia, ¿es una para toda la familia? O esa prenda... No, esa me la dejó mi abuelo. Ahí, esa mamá. Pero que más arriba hay una que el dueño está ciego hoy en día. Ah, de guancho. Ah, guancho con menos... Y todos nosotros somos timberos. Nosotros los que estamos callados, pues nosotros somos timberos. Sí, señor. ¿Qué es timbero? Boca callando entre moca. ¿Qué es timbero? Timbero que le gusta esta onda de... Ah, ya. Palomón, timbero. Lo que es. ¿Tú me has visto a mí bombonía algún día? No, no, nunca. No, lo mío es tragado. ¿Tú me has visto a mí? Por el que es timbero, no, nunca. Me he visto a mí como si, Bueno, nunca. Lo que es timbero. No, no, nunca. No, nunca. No, nunca. No, nunca. y muchachos están mirando lo que no tienen que mirar qué dice yo qué muchachos tiene que mirar lo que no tienen que vaya a jugar conmigo vaya a jugar yo voy a dar chivo hay otro chivo que va a darme un señor también allí es respeto y eso porque era señor Inés que se tenía que llevar a los niños porque no podían estar en ese momento los niños no podían estar tienen tenían que cuando la persona se subía entonces traían los niños entonces estamos hablando con una de las descendientes más cercana de africano que tenemos aquí en Unión para que veas que un fundamento puede tener un vínculo muy fuerte con las mujeres claro porque la mayoría de los fundamentos aquí en Cuba se desmonta como uno con hombres con hombres y esos valores se puede llegar a la demorar de la mujer así algo somo y en tu casa familiar y religiosa pasa lo mismo o sea el día que mi asilo mande que tu abuela llegara a faltar se te une esta vida que casi siempre estas casas pertenecen a la familia este tipo de casa es decir como en condesa como aquí no sé como será en condesa con salazo se queda contigo usted se queda con eso ¿me entiendes? porque esa es la casa ¿y los ahijados que los ahijados que que son de esa preta pasan a ser tus ahijados? claro no hay ahijados que sí 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 porque al final son ahijados que son hijos de la preta ¿no? nuestro hermano nos va a ayudar a este a visitar una un panteón como ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? no, aquí es de un nón de reyes aquí y vamos a ver la posibilidad de poder entrevistar a su a su familia que son herederos también de una casa ancestral y respetada como la de conde de Pablo ¿y esos fundamentos cuántos años te dan? oh sí ¿no? 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 300 años por lo bueno no ten cuidado fíjate que mi abuelo se murió de 90 y pico de él y ya es el duple de hace rato ¿qué tal? ¿le de tu familia cómo se llama? ¿te dice? yo quizás no la prenda es un 7 rayos la prenda es un 7 rayos Y por ejemplo estas prendas ancestrales, ¿se tiene una idea de lo que hay en el fondo No, 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 no. Esas cosas tienen un respeto, tienen un chingón de años como usted dice Un chingón de años Ah un chingón No, esas cosas tienen sus cosas Estos viejos de antes Estas hacían muchas cosas con niños Cuando tu llegabas ya trabajabas Si Casi siempre te lo hacían por la noche Cuando tu llegabas ya todo estaba hecho Cuando tu te despertabas ¿Qué pasó aquí? No, no Por los cuentos le decían muchas mentiras Por los cuentos que hubo la pluma y la sangre en el piso ¿Y qué pasó aquí? Tuve que matar un gallo Porque me tenía allá medio cabrón Y tuve que matar Porque a ti le dio comida a Fundamento Estaba haciendo algún trabajo o algo de eso Y tu te enterabas ¿Y un muchacho dentro de Fundamento? ¿Un niño? Eso nunca se vio Cuando le iban a dar comida a Fundamento Le decían rebaja a los niños Y la cuenta que tú tienes que sacar En casa de José Yo había escuchado un momento De que cogían a los muchachos Con el sitio y se los llevaban a un monte Dale vamos Acá hay que cortar palo Vamos Acá hay que cortar palo 7, 8 días en un saco palo Lo trajían para la casa Y le decían ya pueden ir a jugar No, pero es que yo quiero aprender Si no te preocupes Que cuando nosotros vamos a remontar Nosotros teníamos ajo Ya cuando tu girabas Ya tu veías todos los palos Lo que tu aprendido mucho era el doctor palo Eso es el ajo Palo, hierba y eso Y más o menos al mismo tiempo Les pasaba lo mismo O sea que le daban de comer a los fundamentos Y a ustedes los llevaban Y eso Eso es por tradición De esas prendas O por alguna razón hacían Cosas parecidas Eso O Pero esta gente pregunta Nos dejemos supongo No puede ser una pregunta más sencilla Hay que preguntar ¿Por qué? Todo eso viene de allá O sea que sus familias se conocían No Pero a lo mejor Como todo eso viene Prácticamente de la misma zona de la África De la África No me entiendes Todas esas prendas traen la cultura similar La cultura similar Y viene de allá Y hasta que está ahí Esa es la dueña de Esa es la dueña de Condio Petrona Leona Es la dueña de Condio Yo no la conocía a ella Se ha muerto a mí ¿Aca? ¿Usted me entiende? Sí ¿Usted la entiende a ella? Sí, sí, claro Porque ella El dueño de Condio Era Pio García Yo no lo conocí tampoco Pero Entonces Petrona quedarse con él Ella bailaba mucho tambor yuca Y en un tambor de eso Le hicieron daño No sé si ustedes me entenderán Sí, sí, sí Con un real de plata Prepararon el real ese Y cuando ella estaba bailando Porque ella bailaba muy bonito Cantaba muy bonito y todo eso Cuando ella estaba bailando Se lo tiraron Y ahí La tiraron al piso Y de ahí no No volví a decir eso Entonces Ahí donde ella se hace De Condio Porque Pio García No sé ni de dónde era tampoco Porque yo soy la más vieja de esos de aquí Pues no sé de dónde era Pio García Trajo a Condio Para salvar a Petrol Entonces ahí Le Ellos le cantaban Le cantaban Le cantaban Le cantaban Le cantaban Y haciéndole trabajo Haciendo de trabajo Hasta que Hasta que él la enderezó Cuando hizo así Que la enderezó de verdad Entonces Ella Ella decía Que no podía enderecerse Que no podía enderecerse Que no podía enderecerse Y ella decía Sí, cómo no Usted puede Y usted puede Que será allá En la colonia donde Donde nosotros vivíamos Ahí Entonces Ahí empezaron A trabajar con ella A trabajar con ella A trabajar con ella Ahí en la colonia Y con Condio Hasta que Ellos enderezaron A eso Y le dijeron No, párate Y ella decía Que no, que ella no podía parar Sí Que no podía parar Sí, que no, que no Y ellos que sí Y ella nada más que trabajando Y cantando Y cantando Cantando la conde Y hasta que le dijo Párate Y entonces Cuando ella Se pudo parar Le dijo Camina Dije que va No podía parar Entonces No sé que Le cantaron Y eso Entonces Fue cuando ella salió La llevaron a la ceiba Y la ceiba Allá en la ceiba La soltaron Y vaya para allá Por la casa Y le dijo No, que yo no puedo Que camina Y cuando hizo eso Ella vino directo Directo Donde está conde Para ahí Para ahí La enderezaron Porque ella no Ya ella no la cortaba Que ya ella iba La conde Era el ingenio Si yo no sé Si se llamaba Que eso Ahora la prenda Esa Se llama Conde Jadruco Se llama La prenda Sí, sí Y más o menos Tendrá usted una idea Cuánto tiempo Ya tiene de vida Ustedes fíjense Que yo Voy a cumplir 89 años Y cuando yo nací Ya estaba eso Entonces cuando Yo seguía haciéndole el cuento Cuando ella se enderezó Y eso que Que ya Ella estaba bien Que el dueño Se lo iba a llevar Y eso ya Para donde era Él dijo que no Que él no se iba Conde dijo que no se iba Conde dijo que no se iba Conde dijo que no se iba Que se quedaba con ella Con Petrone Para seguir cuidándola Por el de Ponte ¿En tu boca? ¿En tu boca dice eso? Ponte Que se quedó Ponte 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 Ven a los cuatro vientos alumbra, ven a carire alumbra, ven a carire alumbra, ven a carire alumbra, ven a los cuatro vientos alumbra, ven a los cuatro vientos alumbra, ven a carire alumbra, ven a los cuatro vientos alumbra, ven a los cuatro vientos alumbra. Y tu cuernas los cuatro vientos alumbra yo Te margarire alumbra yo Te margarire alumbra yo Y cuernas los cuatro vientos alumbra yo Y cuernas los cuatro vientos alumbra yo Él tenía su casita, aparte Aquí está porque aquí no hayan de tenerlo Él tiene que vivir sola El Conde no puede estar donde está Andrés Esa prenda, esa prenda es Yo creo que la más grande de esa por aquí no es ninguna Ninguna Ella me escogió a mí Porque yo no la conocía a ella Ninguna de esa gente yo la conocía Yo la conocí a ella en un sueño Ella vino donde yo estaba Sí, Petrona Ella vino y se me acercó Y entonces ahí fue cuando yo tuve que hacerle todo eso Después que yo me hice mi santo Todo eso Aquí mismo yo le hice todo Lo que tenía que hacer y eso Y hasta ahora Y hasta ahora Ella está conmigo Entonces Los días tres Hacían sus fiestas Ahí se mataban muchos animales De torretos y todo Sí Ahí se mataban muchos animales Muchos Yo no Porque ahí cuando eso no Porque yo siempre estaba huyendo todo eso Yo lo único que cocinaba Pero para la beca había un tropelaje de eso Yo no me acercaba ni por nada Tenía un miedo Entonces el Cuyere La ceremonia de Cuyere es muy fuerte Ahí tú recoges todo O sales loco de abajo Tienes dos opciones O sale el Cuyere O sale loco Y muchas veces O sale loco 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 Te dan la comida Y te cierran Tú puedes ver eso Un ratico cuando te dan la comida Y a veces te dan de noche Comiste Cogiste la comida Cerraron Ya Y tú comías abajo Y mire Para que ustedes ve ¿Eh? ¿Eso es así? Eh... Ellos vivían Por allá Por el lado Y con esa es una finca Una finca Y ahí tenía la prenda Allá Ahí mismo donde estaba la prenda Bueno, nosotros siempre fuimos Bueno Desde que Desde que entró Conde a la casa Nosotros siempre fuimos Paderos Y esas cosas Desde que nacimos Siempre vimos eso Nosotros tenemos la religión Desde que nacimos ¿Por qué cree usted que haya Sido usted la elegida para...? Bueno... Eso mismo digo yo Jejeje Es que... Te pasó mucho tiempo A Coyo me vieron a mí Que me ocurrieron Y aparte que pasó mucho tiempo también Al lado de Conde Yo era el que le hacía todo a Conde Y le hacía su... Su preparo Su verdad chapa Todo, todo, todo Se lo hacía a ella ¿Entiendes? Puede ser que haya cogido A finiría con... Con el fundamento Con el fundamento Y muchas familias Tenía muchas familias Porque la misma familia Estaba diciendo Que no podía hacer eso Porque habiendo tantas familias Como me iba a coger a mí Que no era nada ¿Eh? ¿Eh? Ahí me... Ahí me... Ahí está la cosa Que estaba Cotorrita Cotorrita era una... Eso de Conde ahí también Que tenía... No tenía santo Pero se cogía un siete rayos ahí Que había que decirle a usted Montaba 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 Un siete rayos ahí Eso se educa Mi madrina Cogía un... Un raca barriga Que es un pado Que es para educar Y... El espíritu venía Y le decía Usted tiene que venir Y decir Y hablar Cuando lo necesite No... Cuando usted quiera Ni... Ni donde usted quiera Eso se educaba Ya el de ahora No se educa El de ahora Ya la gente piensa Que eso es... Eh... Fiesta y pachanga Si... Si usted con el muerto No resuelve su problema El santo no se lo va a resolver Porque... Y... 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 El muerto Para el santo Si... Sin el muerto Usted no es... Eh... Capaz de resolver un problema Con el muerto El santo Se... Se... Va a demorar más Porque el muerto es Más rápido Más... Más certero Más... Y... Es lo que usted dice Sin el espiritismo No puede existir Lo demás Porque ese es el... El... Es lo principal De... De un santero De un... De un palero Es... El espiritismo Es el muerto El... El... El escalón fundamental De eso Si no No tienes nada Sin el espiritismo No hay nada Que... Eh... Fundamente Lo otro ¿Se puede desarrollar Esa parte? Eso se puede desarrollar Pero... Lo... Lo que nació con uno Nació El espiritismo es... Mire... Muy grande Porque... Usted... No tiene que darle espíritu Muerto... Mire... Para saber... O... Decir... Traducir... Hablar... A una persona... Que le va a pasar algo... Si... Nosotros hablando aquí... Normalmente... Yo le digo a usted... No vaya a montarse en esa guagua... Porque... En la esquina va a chocar... A usted no me cree... Y... Cogeó la guagua en la esquina de Chocó... Eso... No... No tiene que darle sirimba... Para... El espiritu... Para... 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 Traducir... O transformar... Las... Las experiencias... Para la otra persona... En la bóveda... Lo que hace es... Recoger... Eh... Eh... Acercar... Eh... Unificar... Unificar... El espiritu... Con lo suyo... Con su... ¿Cómo se llama? Con su... Con su... Con su tradición... Sí... Con las cosas suyas... Usted... En la bóveda espiritual... Usted lee... Lee... Lee las oraciones... Y le va dando... Un escalón de luz... A esos espiritu... Para que mañana... Puede ser que le de... Espiritu... El... El... El muerto se le acerca... Se le... Eh... No... No es que le... Que se lo diga... La instrucción... De la persona... A través de... De... De la clarividencia... De las cosas... Lo dice... Sí... Y... Ahí donde viene a jugar... El... El... El que... No tiene que darte... Sirimba... Para ser... Espiritista... Cualquiera... Cualquiera... Que... Que... Que maneje eso... Es espiritista... No tiene que darte... Sirimba... Eso... Eso... Todo... Lleva al espiritismo... A mi... A mi... Muy humilde experiencia... Miren... Un santero... O un espiritista... Que use... La religión... Con usos... Eh... Monetarios... Está... Fracasado... Porque... Por ejemplo... Usted viene a mirarse conmigo... Y yo le cobro... 10 pesos cubanos... Y... Y viene y dice... Mira conmigo... Yo le digo lo que usted quiere saber... Y todas esas cosas... Pero usted va a hacer un... Opa... Que le dejamos aquí... A los... A los que tiran caracol... A los IFAS... Y a toda esa gente... Te cobran el ojo de la cara... 1500... 150... 200 pesos... No sé... El... El precio que ellos le pongan... Y eso... ¿Para qué? Si usted... Le va a decir lo mismo... Con 5 pesos... Que con esa cantidad de dinero... Esa cantidad de dinero es para... Porque... Las cosas tan caras... Pero la religión... No te dijo a ti... Que era... Para que usted se ejerqueciera... Que era para que usted... Eh... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Lo que usted quería saber... Lo que usted quería... Hacer... Y nada más... No era... Para eso... Porque antes... Una mirada eran 3 kilos... Y lo que usted va a saber... A veces ni se lo dice... Lo que usted quiera saber... Ni se lo dice... Porque están detrás... Del... Esa juventud... Tiene que pensar... Tiene que saber... El primero tiene que... Gatear... Después... Aprender a caminar... Para después llegar... A hacer... Lo que quieran ser... Porque... Eso no es de ahora para mañana... Eso no... Hay que aprender... Con los mayores... Lo que hacían... Además... Con los mayores... Había que observar mucho... Usted estaba mirando... Porque él no te enseñaba... Si tú no era... Si tú... Si usted no era capaz... De... Traducir... Lo que estaba haciendo... No aprendía... Porque mi madrina me decía... Usted mire lo que estamos haciendo... Y... Traduzca lo que estamos haciendo... Y... Eso... Usted lo lleva... A la vida real... Después... Cuando usted lo vaya a hacer... Lo mismo que te hicieron a ti... Usted lo hace... Y... Y a veces... Lo que dicen muertos... Le agrega cosas... Que no te hicieron a ti... Que... Los muertos te dicen... Mira... Hay que hacer esto... Porque esta persona tiene este problema... Y hay que... Evolucionar con eso... Eso tiene que ver... Eso es... Suavecito... Y por la sombra... Para que ellos... Aprendan... De todo el mundo... Si no... Eso no sirvió... Se escucha... Se escucha... Se escucha el alma de África... En esos... En esos cantos... No... Las melodías... Ustedes que son... Yo he escuchado mucho... Cantar a gente... Pero... Poca gente lo canta... Con esas melodías... Tan... Tan específicas... Ah... Esas... Ese tipo de melodías... Son los... Simbralo bien... Simbralo... Te llama... Simbralo bien... Simbralo... Te llama... Simbralo bien... Simbralo... Te llama... Simbralo... Simbralo... Te llama... Simbralo bien... Simbralo bien... Simbralo bien... Simbralo... Te llama... Simbralo bien... Simbralo... Te llama... Simbralo bien... Simbralo... Te llama... Simbralo bien... Este canto no es muy conocido. Este canto se canta para acá. Yo creo que aquí es la más donde veo. Esa es de Gonde también. Esa es de Gonde. Esa es de Gonde también. Esa es de Gonde también. Esa es de Gonde también. Cuando yo cuida pa' mi loma, pa' ti na' más Ya vivo, ¿ya?